Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en otra jornada del Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Agricultura TV con otro de nuestros espectaculares invitados en este viaje maravilloso que hemos tenido el conocimiento. Hoy día no nos va a acompañar el micho, el doctor Michel Medec, porque él está en Francia en un congreso. Él es un hombre del mundo, que viaja por el mundo aprendiendo, pero además entregando conocimiento, porque él es una persona realmente espectacular. Hoy día tenemos a un personaje, diría yo, él es ingeniero civil de la católica, pero ha ido transformando su vida en la innovación y cómo de alguna forma la innovación se acerca a todos nosotros desde el punto de vista de cómo somos capaces de aplicar la tecnología o la inteligencia artificial o las nuevas formas de algoritmo y conocimiento en cosas que podamos tocar, que sean tangibles y puedan traer beneficios. Bienvenido Rodrigo Strobel, qué gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien hoy día, empezando a desabricarnos, un día helado. Sí, está súper helado hoy día, pero bueno, esa es la maravilla de tener un país con cuatro estaciones tan marcadas. Así es. Y además uno echa de menos el abril aguas mil que teníamos cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿cierto? Que efectivamente llovía todo abril, ahora ya no llueve nada. Bueno, está bien, las cosas cambian, no siempre va mejor. Rodrigo, ¿qué es la innovación? La innovación, voy a hablar por mí, desde mi mirada. Yo creo que la innovación tiene un componente académico, investigativo, pero tiene que tener un componente práctico también. Tiene que tener una bajada. Tiene que tener una bajada a la realidad, a la gente, a la industria, al país. Porque ahí es donde se crea el valor realmente. Hay que, la innovación requiere llegar a un producto, transformar, o sea, no solamente que sea una solución académica, sino que eso hay que realizarlo a algo, a cosas concretas, a productos. Es decir, la innovación es, de alguna forma, el conocimiento de punta que va cambiando, que al final lo transformas en cosas tangibles, asibles, aplicables. ¿Eso es? Sí, sí, para mí es una buena definición. Perfecto. Y cuéntanos, en tres líneas, ¿cuáles han sido tus áreas de innovación más marcadas? Porque yo sé que ha estado, si ustedes ven el LinkedIn de él, se van a ir un poco de espalda, digamos, porque está metido en cosas muy disruptivas tecnológicas. Así que Rodrigo, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus líneas de desarrollo, de emprendimiento más marcados? Tengo dos líneas bien claras que estoy trabajando fuerte ahora, que es minería, gracias a mi papá, que me obligó a meterme al logro minero, que es muy entretenido, es enorme, grande, hay mucho para hacer, y bueno, y Chile es un país minero. O sea, ahí hay una responsabilidad también con la patria, de que, bueno, siendo un país minero hay que dedicarse a eso. Y lo otro, que estoy muy dedicado también... ¿Y en minería qué lo estás haciendo? Mire, en minería tengo dos proyectos, donde uno, soy simplemente socio, gestor, fundador, donde empujo, mi labor es un poco la bajada al producto, que es un producto de hacer copper foil, que es una lámina de cobre, de muy bajo espesor, que se ocupa en baterías, hoy día está muy de moda las baterías de ion y litio. Son láminas de espesor de 10 micrones. Wow. Y ese producto es un producto que históricamente se hace en los países desarrollados, como China, Corea, Japón, que al final es lo mismo que nosotros exportamos, que es un cátodo, el cátodo tiene un centímetro de espesor, y esto, la única gracia que tiene, que tiene 10 micrones de espesor, pero el valor es tres veces el valor del cátodo. O sea, es una cosita mucho más fina, mucho más delgada, pero es mucho más cara. Mucho más delgada y mucho más caro. Y nosotros estamos trabajando ahora con la Universidad de Concepción, con una patente que ya está en proceso de ser aprobada, para desarrollar una tecnología para habilitar, producirlo en Chile. Wow. Entonces, es un producto de alto valor, que es, a mí me gusta el ejemplo, porque uno siempre cuando piensa en alto valor, piensa en hacer batería, por ejemplo. Pero esto es un producto de alto valor. El kilo de copper foil vale más que el kilo de batería, y se puede hacer con ventajas competitivas duras desde Chile. Y eso es muy entretenido. Perfecto. Esa es una línea. Es una línea. Y la otra línea es el área de inteligencia artificial, donde, digo, un par de años ya, diría, o sea, estaba conectado desde casi el inicio, porque tengo un muy amigo mío, que es Pablo Seger, que siempre, él estudió, fue uno de los primeros doctores de inteligencia artificial, estudió en Houston, así que siempre como que estuve conectado con él. Entonces, volvió a Chile, hizo academia, y en un minuto ya, porque tenía muchos niños, no le da el presupuesto, tuvo que venir al mundo privado. Y ahí empezamos a buscar puntos de encuentro juntos. Y en esta cosa de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que están desarrollando en particular? En particular, ha sido un desafío bien entretenido, porque hemos tenido, desde la, primero, tuvimos que entender qué es lo que es la inteligencia artificial, o sea, yo tuve que entender, tuve que ver cuáles eran sus potenciales, su alcance, sus bajadas, y terminamos haciendo inteligencia artificial predictiva financiera. Inteligencia artificial predictiva financiera, y lo recalco porque es una cosa de manera maciza. ¿Qué significa eso concretamente? Voy a dar un paso atrás, Ricardo, porque la inteligencia artificial es, la gente lo entiende como un concepto amorfo, le tiene miedo, le tiene susto, también tiene un desafío. Pero para transformarlo en producto, lo que hablamos al principio, de innovación, hay que hacer una bajada práctica. Entonces, a la inteligencia artificial tienes que darle adjetivos, para segmentos de industria que aplicas, y dentro de la industria, qué áreas quieres desarrollar. Entonces, yo podría estar hablando de inteligencia artificial a las personas, para hacerle más fácil el acceso a las plataformas. O podría estar hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial de clasificación agrícola, que es para clasificar almendras. Pero, entonces, tienes que hacerle una bajada, tienes que adjetivarla, tienes que llevarla a una industria, y dentro de la industria un segmento. Perfecto. Y en eso estoy ahora, inteligencia artificial, financiera, predictiva. Déjenme hacer un paréntesis. Yo este tema lo conversé con Rodrigo hace algunos años atrás. Me dijo, estoy partiendo en esto. Yo lo escuchaba así un poco con la boca abierta, un poco diciendo, no sé para dónde es esto. Y hace poco tiempo atrás, una semana, me manda un WhatsApp y me dice, lo tengo, lo tengo listo. Entonces, yo digo, ¿de qué estáis hablando? Me dice, terminé mi proyecto de inteligencia, lo estoy mejorando, pero mira los resultados. Y me mandó los resultados, y en realidad, yo me fui de espaldas. Porque en realidad, lo que me mostraste fue una cuestión espectacular, que me encantaría que lo compartieras con todos. Porque en esto de la predicción financiera, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, bueno, a ver, la inteligencia artificial lo que hace al final es procesar volúmenes masivos de datos. Entonces, el primer desafío personal en esta bajada de llevar la academia al producto, fue buscar un producto que fuera modelable con números. Porque si tú no tienes una industria que sea modelable con números, no la puede, la inteligencia artificial, por muy buena que sea, no tiene fundamentos para trabajarla. O sea, tú necesitas siempre datos, datos duros, comprobables. Datos duros, comprobables, masivos. Perfecto. Con series históricas muy largas. Entonces, para hacerlo concreto, nuestro producto final, para ir un poco adelantando, es un fondo de inversión en commodities. Entonces, la primera decisión es, ¿en qué commodities inviertes? ¿Qué es lo que es un commodity? Un commodity, contra la espalda y la pared, es un producto... Tengo que traducirlo al... El commodity, para todos, el commodity es un... Son productos fácilmente identificables, estandarizables. El cobre es un commodity, porque es el mismo gato de cobre que se produce en Perú, en Chile y en Australia. La soya es un commodity, porque la soya es el mismo grano que se produce en Brasil y Argentina. El platino es commodity, el oro es commodity, el algodón es commodity, el trigo es commodity. Entonces, esa es la gama de commodities. Y tú entras de la gama de commodities, tienes commodities que son modelables numéricamente y otros que no. Uno que no es modelable es el petróleo. El petróleo depende de lo que haga el señor Putin con los árabes. O sea, una decisión... O la OPEP, el cartel. O la OPEP, el cartel, o una guerra. Entonces, no es modelable numéricamente. Pero el café es fácilmente modelable. ¿Por qué? Porque tienes muchos países productores, millones de consumidores, es un tema logístico, es un tema de clima, es un tema de demanda. Tú puedes crear series masivas de datos. Y tú en eso, lo que haces es recoger históricamente lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, con los datos más certeros posibles, y los pones en una suerte de ecuación y los echas a correr. ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa. La base de datos, nosotros en nuestro caso en el café, para seguir el ejemplo concreto, es... Tenemos variables climáticas, de lluvia y temperatura. Tenemos variables logísticas, tenemos variables de precios de fletes. Tenemos variables macroeconómicas en los países productores. Vietnam, Colombia, Brasil. Tenemos datos de los mayores consumidores. Europa, Estados Unidos, para modelar la demanda también. Todo eso lo lleva a una base de datos gigantes. En nuestro caso, con series históricas de 26 años, hacia atrás. ¿26 años? O sea, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. O sea, también eso es importante, que tenga series históricas relevantes para que las relaciones tengan fundamentos. Y la... Yo creo que esto no... Perdón que te haya desafiado con estas preguntas, porque yo voy entendiendo y espero que también nuestros auditores vayan entendiendo. ¿Por qué fueron un cuarto de siglo y no 10 años o no 50 años? ¿Cuál es tu corte? ¿Por qué? El corte es principalmente por capacidad computacional. Porque cuando tú buscas relaciones entre variables, ahí entra la inteligencia artificial. Porque cuando tú tienes cinco variables, las relaciones entre cinco son pocas. Pero por cada variable que tú agregas, es exponencial el crecimiento. Entonces, cuando llegas a 500 variables, ya es virtualmente infinita las posibilidades. Entonces, sin inteligencia artificial, procesar esos volúmenes masivos de datos con relaciones masivas, no es factible. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, que tiene que ser rápida, robusta, consistente y barata. Ok. Es decir, que lo que haces tú con la inteligencia artificial, es que le dices, señor computador, Señor computador, analíceme usted todas estas variables, que de otra forma yo no tengo cómo analizarlas. O sea, a mano sería imposible, o en una planilla Excel sería imposible. Entonces le digo, señor computador, con este software, con este algoritmo, usted me analiza todos estos datos, me arroja unas variables de resultado, y de acuerdo a esas variables que me arroja, yo soy capaz de analizar. ¿Es así? Así es. Muy bien. Estamos aquí conversando con un ingeniero experto, con Rodrigo, un ingeniero experto en innovación. Él es ingeniero de la católica, es un innovador. De hecho, si ustedes ven su link, él dice tecnologías disruptivas, entre otras cosas. Volvemos en un segundo para el segundo bloque en el Rincón de la Tecnología y la Ciencia en Agricultura TV. Agricultura TV No, 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 no. Hola amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este espectacular programa con Rodrigo, hablando sobre variables predictivas de análisis económico y cosas difíciles de entender, pero que en la cosa práctica nos van a servir mucho. Rodrigo, en este modelo, que es en el fondo una suerte de modelo predictivo, ¿no es cierto?, variables con los commodities, es decir, con el café, con el oro, con el trigo, la soya, el cobre, etc. ¿Qué es lo que se busca en el fondo? ¿Se busca el tener una herramienta en que yo pueda decir, puedo invertir o desinvertir, porque asume que con el análisis de estas variables, este debería ser el resultado? ¿Qué es lo que estamos buscando con eso? Mira, todo emprendedor, cuando parte, no tiene muy claro dónde quiere llegar. Y parte de la ruta es equivocarse en el producto. Y nosotros no nos equivocamos. Nuestro primer producto de venta fue vender views de café. View es como un reporte, un reporte rápido de predicción de precio de café. ¿Y por qué? Porque el resultado era tan bueno en el mediano y largo plazo que este producto era, lo tenía que comprar Nestlé, porque son los mayores compradores de café. Terminamos en reuniones con Nestlé Suiza, con el departamento de análisis de precio y riesgo. Y a la cuarta, creo que fue a la quinta reunión, decidí dejar votar el proyecto. ¿Por qué? Porque el producto era demasiado bueno y era demasiado desgaste y energía y tiempo esperar que Nestlé fuera a comprarlo para pagarnos 10 mil dólares mensuales en el mejor de los escenarios. Entonces, agarramos todo el esfuerzo del producto y lo tiramos a la basura del producto, no el desarrollo. Y ahí decidimos explorar nuevos commodities, ver si logramos tener los mismos niveles predictivos que con el café. Y en base a eso, si el resultado era bueno, pensar en estructurar un fondo de inversión basado en commodities. Y ese fue el paso que vimos. Ok. O sea, desde el fracaso, por así decirlo, tú dijiste que voto mi relación con Nestlé, que era el principal poder comprador y que por lo tanto para ellos la predicción era importante. A lo mejor, no sé, Valdez en Colombia podría haber sido otro buen cliente. También. O sea, no menos Nestlé, pero tuvimos contacto con otros varios, digamos. Y por lo tanto, ¿cómo pasa hasta el segundo paso? Porque todo emprendedor, por experiencia propia, uno ha tenido hartos fracasos también. Y ves la luz como a tropezones muchas veces. Entonces, ¿qué pasó ahí en el camino? ¿Cómo transformaste este fracaso en un éxito hoy día? Bueno, trabajando duro, como todo emprendedor, y bueno, invirtiendo, paciencia, desarrollando nuevos commodities, en los nuevos commodities también con fracasos y con éxitos. Algunos commodities no tuvimos éxitos, como el concentrado de hierro, que lo dejamos de lado. Y con lo que tuvimos éxito empezamos a generar un portafolio. Y ahí viene la segunda bajada de la inteligencia artificial. El resultado de la inteligencia artificial es el mismo para cualquier industria. Porque son cajas ciegas, son cajas negras. Entonces tú le puedes meter al mismo predictor que yo uso, datos clínicos. Y te va a entregar un resultado. Entonces, un médico después tiene que transformar esos resultados en algo accionable para él. Entonces, mientras no apliques, nosotros estamos acuñando el nombre de inteligencia artificial financiera. ¿Qué es lo que hace? Que es transformar estos resultados ciegos de la inteligencia artificial en datos accionables para la industria financiera. Ok. En medicina ha avanzado mucho esto. En donde yo pongo muchos datos de un paciente. Pongo su historia clínica, pongo sus datos biológicos, su peso, su altura, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su glicemia. Pongo los síntomas, pongo algunos exámenes que he pedido y la inteligencia artificial me arroja por probabilidades. Entonces, probablemente este paciente tiene un 87% de probabilidad de tener tal patología. Y después, de acuerdo a eso, sugiere, de acuerdo a los protocolos, porque esa es la gracia de fundir mucha información, sugiere tal tratamiento. Y por lo tanto, es una herramienta potente. De hecho, IBM ha desarrollado desde hace muchos años, Watson se pone porque fue el nombre, uno de los primeros nombres de presidente de la IBM, un software de inteligencia artificial que alimente, que ayuda hoy día a ser una herramienta. Y en algunos países ya del mundo está funcionando activamente en algunas clínicas. Este modelo que tú estás desarrollando y que lo hiciste con distintos commodities, ¿has tenido algún resultado concreto hoy día o todavía está en pizarra? Ya, no, no, tenemos resultados concretos. Ha sido una ruta dura, porque el mercado financiero es, de los mercados que yo conozco, muy escéptico. O sea, ganarle al mercado es muy difícil. Y nuestro portafolio de inversión en commodities, consistentemente, en los seis años que hicimos backtest, le ganó al mercado por bastante. ¿Un backtest significa hacia atrás? Es, claro, es probar qué hubiera pasado si hubiéramos hecho predicción en el año 2020, por ejemplo. Ok. Y nuestro backtest fue de seis años. Perfecto. Y tu backtest, cuando tú dices le gano al mercado, ¿significa que tus resultados de rentabilidad o ganancia son superiores a otros instrumentos? Son superiores a otros instrumentos, nosotros nos comparamos en general contra los indicadores de commodities y contra el estándar por industrial, estándar por 500. Ya. Nuestros indicadores son no solo rentabilidad, nosotros buscamos baja volatilidad también. Eso es muy importante porque tú puedes tener una buena rentabilidad de largo aliento, pero el camino para llegar a esa rentabilidad puedes haber tenido periodos de mucha pérdida. Ah, perfecto. O sea, esto, lo que ustedes están generando, perdona que vaya tratando de acortar en términos de simplificar las cosas, pero tú lo que estás diciendo, nosotros, gracias a este manejo masivo de datos, durante 26 años hicimos esta predicción, hoy día tenemos un instrumento que analiza commodities, que es capaz de dar mejor rentabilidad y con menos oscilaciones, con más estabilidad. Así es. Así es. Y eso, por lo tanto, debería ser una buena herramienta financiera. Es una herramienta financiera que te reduce tu riesgo a ti con mi inversión, porque tú dices ya, yo perfectamente quiero invertir esta plata y tú piensas que la vas a necesitar en dos años más, pero puede que tengas una urgencia y tengas que operar y rescatar esa plata. Entonces, a nosotros es importante que cuando tú la rescates por cualquier contingencia, no estés expuesto a pérdidas de ese minuto. Perfecto. Y esto que tú estás señalando, ¿qué pasó? ¿Se lo ofreciste a alguien en el mercado o qué? Hicimos la ruta, golpeamos puertas en algunas administradoras locales y una nos tuvo confianza, que fue Atacama Invest. Y Atacama, por supuesto, ellos tienen su prestigio, lo tienen que cuidar. Entonces, nos pidieron probar en instrumento ellos, con platas propias, por seis meses. Y si los resultados eran los que propietamos, que era tener una rentabilidad de dólar más 30% anual. Perdón, ¿cuánto repite? Porque eso, 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 la gente dice, no, yo tengo un 5% y estoy contento, entonces... Nosotros, en esta prueba que hizo Atacama Invest, tuvimos con el portafolio que semanalmente le desentregábamos, una rentabilidad a los seis meses de dólar más 30%. Con una volatilidad, nuestra medida de volatilidad es R2, que es una medida estadística dura. Que si es uno, es una línea recta. Entonces, mientras más cerca de uno es mejor, porque tú tienes claro que tienes pocas oscilaciones. Y en este caso, el R2 fue de 0.92. Ok, entonces, concretamente, ustedes diseñaron un producto de inteligencia artificial, que entrega una rentabilidad en dólares de un 30%, y que además tiene muy pocas oscilaciones, por lo tanto, es seguro para predecir tu propia inversión. Sí. Ya, ¿y esta prueba finalizó ya? Esta prueba finalizó, terminó exitosamente hace, yo diría, unos 3-4 meses atrás, y ahí llegamos a un acuerdo con Atacama Invest, que es un acuerdo discutible. Ah, perdón, Atacama Invest es una... Atacama Invest, perdón. Atacama Invest es una administradora local, una administradora de activos, una administradora con foco en negocio inmobiliario principalmente, pero se dedica a administrar distintos tipos de activos. Y, bueno, y esto les cuadra bien, en una época que el rubro inmobiliario anda mal, bueno, esto le anda muy bien. Entonces, les complementa bien y, bueno, y ellos... Es importante recalcar quizás un punto aquí, que nosotros tuvimos que tomar una decisión dura de... Porque uno, a veces, cae la tentación de hacer el negocio completo. Y nosotros, no sé si por mala formación o buena formación mía, yo prefiero hacer lo que se hace y de asociarme con expertos. Entonces, entre hacer un fondo propio y pasar otro desierto de tres años, que, bueno, preferible ser socios, tener menos del negocio, pero tener un negocio ejecutable, real, con gente experta, que conoce, que ya está armado, digamos. Es más rápido también hacerlo. Perfecto. Cuéntame, esta cosa de la inteligencia artificial, ¿en algún momento se puede reautomatizar o volar sola? ¿Y puede ser que tu algoritmo ya no dependa de Rodrigo, ni dependa de Atacama, sino que por sí mismo funcione? Inteligencia artificial tiene que tener gente detrás, siempre. Esto es algo inevitable. El motor de la inteligencia artificial puede ser automático. Pero el desmodelamiento en la industria es dinámico. Porque lo que la industria afectaba a la industria hace 20 años atrás, hoy día no lo afecta. Sigamos con el café, por ejemplo. Hoy me cambié a las cerezas. Antiguamente las cerezas la lluvia afectaba porque se rompía. Hoy día existen los techos. Por lo tanto, la variable climática es menos relevante. Por lo tanto, tomas más relevancia otras variables. Entonces, en el modelamiento de tu producto, siempre requieres personas. Perfecto. Pero, permíteme poner una visión distinta. El concepto del learning machine, donde vas aprendiendo, o el deep learning como tú quieras, donde vas aprendiendo la inteligencia artificial por sí mismo y vas incorporando variables. Porque te lo puedo decir a mí, oiga, ¿sabes qué? Porque el señor inteligencia artificial meta todas las variables, tanto climatológicas, políticas, sociales, y empieza a cargar datos masivos, comprobables, duros. Y de repente, la maquinita puede decirme, ¿sabes qué? Ya no necesito a Rodrigo pensar porque yo incorporé todas las variables que Rodrigo en un momento pensó. Y es más, yo incorporé más. ¿Es eso posible? Hoy día, el marketing learning existe y es eficaz. Pero para los volúmenes masivos de datos que nosotros usamos, ya está el límite. O sea, la capacidad computacional no es infinita. Ok. Y los... Porque en otro de los programas del Rincón de la Ciencia, entrevistamos a un doctor en física, muy amigo también, que él hablaba de los computadores cuánticos. Y que, si es que efectivamente, que hoy día está en el modelo experimental, pero que si efectivamente eso llegaba a ser utilizable o realmente, volvía a haber un salto, para la redundancia, cuántico en la capacidad computacional. Sí. Entonces, el tema es que si yo junto la inteligencia artificial con estos nuevos computadores cuánticos, ¿existe la probabilidad, crees tú, de que efectivamente los computadores nos digan, chao Rodrigo, chao Ricardo? O sea, se va a acercar... O sea, a ver... Sí y no, porque al final siempre tiene que haber personas que por último interpreten los resultados. O sea, la solución académica es bonita y es necesaria, porque de ahí tú construyes un producto innovador. Pero la bajada a la problemática concreta es otra arista. Pues tú tienes que detectar el problema, tienes que ver cómo lo abordas y tienes que traducir lo que la inteligencia artificial te entrega como resultado a un producto para poder accionar en el mercado. Y eso yo creo que estamos aún lejos de hacerlo. O sea, tú dices que la interfaz humana todavía sigue siendo necesaria, no para el algoritmo particular, sino que cómo yo relaciono el algoritmo con la realidad. ¿Eso es? Tal cual. Eso es. Porque tienes que... Y en el mismo caso de nosotros, nosotros hicimos la predicción de concentrado de hierro, que no fue mal. Y le buscamos en distintas formas. Primero volvimos a aguas arriba. Dijimos, mejoremos la base de datos. Mejoramos la base de datos y mejoramos la predicción. Y los resultados predictivos eran relativamente aceptables. Pero no logramos traducirlos en un producto accionable para el mercado. Nosotros hacemos predicciones semanales. Y con el concentrado de hierro, nunca logramos llegar a predicciones semanales robustas. Teníamos predicciones de mediano plazo. Pero no nos servía nuestro producto. Por lo tanto, no logramos dar el paso final. Ok. Rodrigo, una pregunta volviendo atrás para la cosa del emprendimiento. Si yo tengo un modelo que me da dólar más 30, que es una cifra espectacular, si es que se cumple, digamos. Y tú dijiste, ok, me junté con un operador local, con un inversionista local, con un socio estratégico local, como Atacama Invest, ¿cierto? Y ellos lo probaron durante seis meses. ¿Esto no sería como ir a la bolsa de Nueva York y decir, miren lo que tengo? Porque en realidad tengo un producto espectacular. La ruta final es esa, pero requieres pergaminos, requieres historia. Los grandes bancos de inversión, dependiendo cuáles, van desde un track record auditado, que en nuestro caso es Atacama. Atacama ya es auditable, porque tiene un fondo con cuenta corriente propia, con cuenta corriente americana, inscrito en la IRS americana. Es un fondo auditable. Entonces nosotros hace un mes empezamos a tener un fondo auditable. Y ese valor cuota, digamos, auditable, para J.B. Morgan es válido en dos años más. Ese es el primer checklist que hacemos. En dos años más, recién podemos empezar a... O sea, en dos años más yo te tengo que invitar al programa y decir, ¿cómo estás? Y tú vas a estar echado para atrás y con un abanico diciendo, estoy viviendo, no sé, encurazado. Porque... No, yo creo que voy a estar metido en otro problema. En otro problema. Haciendo otra innovación, por ahí. Ok. Quiero dejar de lado un poco este algoritmo fantástico que yo lo conocía antes y por eso estoy tan interesado, porque me sorprendió las bondades, digamos. Y además me sorprendió la masividad de datos. ¿Qué es lo que define un emprendedor? Yo creo, mira, esto lo hago... La última vez he ido cambiando un poco y me gusta como adjetivarlo. Porque un emprendedor en Estados Unidos es una cosa. Y un emprendedor en Argentina es otra. Y un emprendedor en Chile es otra cosa. Vamos. Vamos. Un emprendedor en Estados Unidos, la universidad tiene... La universidad americana solo investiga problemas que vienen de la industria. Tiene a los mejores científicos para hacerse cargo del problema. Desarrolla la solución. Y la misma universidad tiene un departamento de financiamiento con miles de Venture Capital que quieren colocar platos y los llaman. Universidad, ¿qué proyecto tiene entretenido, bueno, escalable, disruptivo, masivo? Entonces al final, ¿qué es lo que necesita? Necesita un emprendedor que haga un pilotaje sobre el producto. Porque el producto ya está. En Chile, el emprendedor tiene que buscar el problema, buscar el financiamiento, buscar la técnica y echarle para adelante. Las tiene que hacer todas. Y en Argentina, peor todavía. En Argentina, además, tiene que ir contra todos los problemas propios del país. Que eran muchísimos. Entonces, es bien increíble ver como un emprendedor argentino que sale al mundo, generalmente le da bien. Y eso tiene que ver porque, como los salmones, tuvo que ir cuesta arriba en todo momento, digamos. Y que si efectivamente logró tener éxito es porque es muy bueno. ¿Cómo anda nuestro nivel de emprendimiento? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un, a ver, desde el punto de vista de la capacidad académica, yo creo que tenemos muy buen nivel. O sea, no tenemos nada que enviarle a ninguna universidad extranjera. Nosotros, este proyecto que contaba, el Copperfoy, la mejor universidad con capacidad es nacional. No hay ninguna universidad extranjera que tenga el conocimiento para haberlo hecho como lo hizo la Universidad de Concepción. O sea, en mi experiencia, tenemos la capacidad. Falta, yo creo, un nexo más que junte como un clúster. Quizás lo que está haciendo la Universidad Católica es interesante en cuanto a que intenta buscar problemas en industrias reales. Busca, buscar Venture Capital para presentarle proyectos. Entonces, ahí hay algo interesante para buscar donde el emprendedor pueda dedicarse más al empuje, al escalamiento, al pilotaje, a sacar el proyecto adelante. O sea, más al desarrollo propio, más que al financiamiento, más que esas cosas. Porque en el fondo te quedas sin combustible para empujar, porque no tenés cómo pagar de repente sueldos o cosas, ¿no? Claro, y tiene que gastar tiempo de él, que es un tiempo escaso. Porque el tiempo del emprendedor es el empuje para sacar adelante un proyecto. O sea, destinar de ese tiempo a buscar financiamiento, se está perdiendo un recurso escaso. Perfecto. Vamos un minuto a una pausa y volvemos de inmediato con Rodrigo y esta interesante visión del emprendimiento, la inteligencia artificial, acá en el Rincón de la Ciencia y Tecnología. Gracias por ver el video. Hola, ya estamos de vuelta aquí en su tercer bloque del Rincón de la Ciencia y Tecnología en Agricultura TV. Hoy día estamos sin el Dr. Michel Mech, quien está en Francia en un congreso de oftalmología. Y tenemos un extraordinario invitado a Rodrigo Stroll, quien es un innovador, es ingeniero, pero es innovador y nos ha estado maravillando con sus desafíos. Quiero cambiarte un poco y quiero volver a lo primero, Rodrigo, que dijiste con respecto a esto del cobre laminado o ultra laminado para el uso. Tras Bambalinas, tú hablabas de que la Universidad de Concepción estaba tan preparada como cualquier otra universidad del mundo. ¿Qué es lo que deberíamos esperar de este proyecto tuyo? ¿Hay alguien más haciendo un proyecto de esta naturaleza o solamente son ustedes? Diría que de mi experiencia, yo creo que somos los únicos que tenemos un proyecto tan alineado entre problemática del país, digamos que es generar valores de grado sobre lo que sabemos hacer con el consumimiento académico. O sea, para nosotros, esta empresa se llama Atacama Copperfoil, es un orgullo haber juntado la ciencia con la industria. Tenemos contactos con todas las grandes mineras en desarrollo. Y es bien, y otra cosa que es interesante destacar, que logramos que los investigadores se ingresaran a la propiedad de la empresa. Son socios. Eso fue durísimo. Y yo creo que somos los únicos en el ámbito de la ingeniería que hemos logrado incorporar a los investigadores a la propiedad de la empresa. ¿Y qué es lo que deberíamos esperar con ese desarrollo? Deberíamos esperar lograr un producto comercial de corto plazo, pero con capacidades de mejoramiento continuo, permanente. Porque la medida que estos académicos, investigadores, están involucrados en los problemas de terreno en la industria, podemos ir accionando y podemos mejorar y podemos cambiar las condiciones de operación. Pero si te entiendo bien, esto significa que puede ser una verdadera revolución en la industria minera. Porque si yo soy capaz de hacer un producto que tiene tres veces el valor, significa que puedo multiplicar mi ingreso o mi venta en forma significativa. ¿Eso es así? Sí, eso es así. Bueno, mira, siguiendo la pregunta tuya, ¿por qué es importante que los investigadores estén? Porque hay un producto que es el de, no me acuerdo de memoria, pero voy a estimar, es decir, el de espesor de 30 micrones que vale tres veces London Metal. Pero hoy día hay un producto que la industria requiere que es de 4 micrones. Y ese producto vale 12 veces el valor de London Metal. Y nosotros como empresarios no tenemos la capacidad técnica para pasar de 30 micrones a 4 micrones. Entonces necesitamos de los investigadores para hacer esa ruta. Sin ellos es imposible hacerla. Ok, pero si tú llegas a tener este, para traducir, esta lámina ultra delgada de cobre de 4 milímetros, yo dejo, por lo tanto, de mandar cátodos de cobre en bruto y empiezo a fabricar esto y por lo tanto estoy vendiendo un producto que es mucho más rentable o no? Mucho más rentable, sí. Ok, y se usa la misma materia prima o uso materia secundaria? ¿De dónde han sacado esto ustedes? Buena pregunta. Y eso que no habíamos hablado del tema, pero fuiste al tiro al que sabe, sabe. Un gran, a ver, como yo hace parte de mi know-how de emprendedor, es que tú tienes que tener modelos de negocios ejecutables. Entonces, ir a pedir a una minera que te pase producto de línea, no te lo va a pasar. O sea, es muy difícil. Tiene que ser una tecnología muy probada. Por lo tanto, nosotros desarrollamos una patente que permite producir copperfoy desde electrolitos de descarte. Wow. Que son pasivos. O sea, es el desecho secundario de la producción y tú sobre eso estás agregando valor. Sí. Pero eso sí que es revolucionario. Eso es revolucionario, pero más que revolucionario, lo bueno es que es ejecutable. Porque la minera, feliz, te pasa un pasivo para que lo transforme en un producto 3x. Entonces, eso es súper importante para un emprendedor que entienda que por muy bueno que sea el producto, tiene que tener un modelo de negocio, un modelo comercial, que sea interesante para el cliente. Que se sienta cómodo. Porque si no, se va a entrampar en problemas propios de la industria, que son razonables. Ok. Y haciendo un poco de política de ciencia ficción o emprendimiento ficción, si este modelo que ustedes están desarrollando, esta lámina ultra delgada de cobre anda bien, esto debería efectivamente ser un blockbuster, debería ser un paso adelante gigante para la industria minera nacional o no? Bueno, va a tener impacto porque el mercado mundial de copper foil es un millón de toneladas anuales. Chile produce 6 millones de toneladas anuales para contextualizar. Entonces, es un mercado importante. Wow. Y eso, por lo tanto, en términos económicos, para esta compañía que está generando, debería ser una cosa importante. Es muy relevante. O sea, si usted tiene la posibilidad de comprar acciones de esta empresa, empieza a comprar ya ese mensaje. Sí, no están en venta esas acciones. Pero como, ni siquiera para los amigos que te entrevistamos. Vamos, va ahí, vamos a ver, pero estamos... Digo yo una colita, porque se ve bien, se ve bien. Algo haremos. Tú has dicho una cosa que es súper importante para los emprendedores. Y los que ya tenemos hartas heridas de Vietnam en estos años, que no son pocas, de fracaso y de algunos pequeños éxitos. Tú dijiste una cuestión que me parece espectacular. Que el emprendedor tiene que entender que tiene que, de alguna forma, solucionar un problema real. Porque, de lo contrario, la industria, a quien tú le vas a ver el problema, no se va a interesar. ¿Y cómo distingues y cómo haces el paso desde la cosa teórica de que un emprendedor dice, mire, yo tengo la idea para esto. Porque uno se junta en la mesa con los jóvenes, yo me junto en la mesa con todos los hijos, que soy su pareja, y todos tienen idea fantástica. Pero de eso, de llevarlo a la realidad y transformar un producto, hay un mundo de recorrido. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué le dirías a la gente que te escucha? Hay un mundo, y por otro lado, es parte de los talentos. O sea, algunos tenemos algunos talentos y pobrezas, y otros tienen otros talentos y pobrezas. Parte de mis talentos es entender esto que estamos conversando, que no es trivial. Yo lo he entendido a costa de heridas de guerra, a costa de fracasos, pero ya lo tengo bien incorporado. Entonces, cuando me enfrento a un problema y lo quiero llevar comercialmente adelante, lo primero que miro es a mi cliente. Digo, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que no está dispuesto a hacer? Y en general, tu cliente, ¿cómo es el cliente chileno? ¿Es un cliente receptivo? ¿Es un cliente que te rechaza? ¿Qué es muy convencional? ¿Qué es innovador? Voy a decir una cosa que les va a caer mal a los emprendedores, yo creo. Pero cuando uno entiende al cliente y hace una buena oferta de valor, generalmente te va bien. Ok. Porque uno está acostumbrado a decir que no me escuchan, que me cuesta. Pero mira el desafío, o sea, los dos ejemplos que hemos conversado hoy día. La inteligencia artificial financiera, si hay un mercado escéptico, son los financieros. Y tú tienes que entender que en este caso Atacame Inves requería un tiempo para convencerse, para aprobar. Y si no estás dispuesto a darle el tiempo, mejor que no te metas. Porque es parte de las reglas del juego. Y yo cuando declaro que quiero llegar a JP Morgan en dos años más, entiendo que son dos años de ruta, de cuotas valorizadas, auditadas. Entonces es parte de las reglas del juego. No puedo culpar a JP Morgan que no me responde el teléfono hoy. Porque las condiciones son otras. Claro. Porque te va a meter y te va a decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Cuál es su track record? ¿Cuál es su pergamino? No lo ha ganado nadie. Y con el Copperfoy pasa lo mismo. Si nosotros vamos a Antofagasta Minerals, les decimos, pasen su producto de línea con que financia la compañía hoy día. Con que hace cátodos para aprobar hacer Copperfoy. Me va a decir que no, porque es un problema operativo que les complica la producción sacar de su línea. Es un producto que tiene valor económico. Entonces si vamos contra un producto que es de descarte, que no está en su línea productiva, que no afecta su proceso y además no tiene valor económico, tenemos bastante más posibilidad de tener éxito en el paso comercial. Estas dos líneas de desarrollo tan claras que tú has dicho, uno está el Copperfoy y el otro con Atacame, en vez de esta inteligencia financiera proyectiva. ¿Dónde te gustaría, cómo sueñas que fuera en cinco años más el Endpoint? En el Copperfoy, yo creo que en... Esto va a quedar grabado, así que lo puede contar. Y en cinco años más lo vayas a mirar y decir, mírala lo que dije. Qué espanto, no sé. Pero voy a partir quizás más fácil con la inteligencia artificial financiera porque ahí lo he pensado más. El campo ahí es tan grande que me veo agregando más commodities, mejorando los algoritmos dinámicos de inversión en portafolios, porque parte importante de esto para reducir la volatilidad, no solo la predicción, sino que es como tú armas tu algoritmo. Y en eso hay un tremendo campo, súper innovador, disruptivo. La semana pasada me junté con un experto de la Academia Financiera y me dijo Rodrigo, como ustedes están modelando hoy día los portafolios, yo no conozco ni un paper ni parecido. O sea, ahí tenemos un tremendo área de desarrollo que yo creo que es inagotable por varios años. Y después de commodities podemos agregar índices. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, yo quiero predecir el índice de electrificación china. Es un índice que yo puedo predecir, porque es un índice que depende de factores, que es modelable. No puedo quizás modelar qué industria china en específico se va a llegar a los contratos. Pero sí puedo decir, la industria china de electrificación va a crecer o no va a crecer. O sea, puedo armar índice. Entonces, en la inteligencia artificial me veo, creo que hay un tremendo campo donde todavía puedo aportar muchísimo. Y en el Copperfoy, y a mí no me da gusto el tiempo, pero en el Copperfoy tengo un muy buen socio, que es el gerente general del compañero de hoy día, que es Álvaro Acevedo, que participo bastante con él, y yo me veo acompañándolo ahí en una ruta de crecimiento internacional, de trayendo a Chile todas estas mega compañías que fabrican Copperfoy en Corea, instalándose en Chile, generando valor, simplificando los procesos, generando menor consumo energético, bajando la huella de carbono. Tenemos un tremendo espacio ahí asociado a grandes actores tecnológicos que ya están en el mercado. Entonces, no tienes para qué ir a competir con un productor de Copperfoy que ya tiene a sus clientes. Mejor busquemos puntos de encuentro donde creemos valor. Yo creo que tenemos capacidades para eso. Bonito desafío para los próximos cinco años. De alguna forma quieres desafiar al mercado. Y eso es ambicioso, ¿no? Sí, bueno, parte de los emprendedores desafíos del mercado, digamos. Desde el emprendedor que yo me defino que un innovador, o sea, desde la innovación disruptiva. Hay otros emprendedores que son de otro ámbito, que son igual de entretenidos y valios, cada uno es lo suyo. Bueno, hemos estado conversando con Rodrigo, él es ingeniero de formación, pero claramente ustedes lo han podido ver. Tiene la pasión del emprendimiento, corre por cada célula y tiene un valor que es maravilloso, que es el valor del fracaso. Y pregunto esto porque hay un dicho en los emprendimientos en Estados Unidos que te dicen, bueno, ¿y usted ha quebrado alguna vez? No, no ha quebrado. Bueno, entonces venga de nuevo cuando haya quebrado. Entonces, tú no te digo, ¿y por qué? Porque ya aprendió entonces. Porque el éxito es mal consejero. Y eso es cierto en la vida también. Entonces, como usted ya tiene algún par de heridas, yo estoy seguro que estas dos nuevas líneas de desarrollo te van a ir espectacular. Así que te deseo eso. Y quisiera además que hubiesen muchos emprendedores como tú aportando en áreas tan importantes y que yo creo que efectivamente van a cambiar el mercado. Mucho éxito, Rodrigo. No sé si en realidad vuelvo a insistir, comparte un poco de la sociedad ahí, abre una sociedad anónima para que todos puedan comprar una colita, digo yo. Mira, no es broma. Me lo he cuestionado así. Atacama Cooper fue como una empresa que aporta valor país. Hacer como una especie de Banco de Chile en su época, capitalismo popular, hacer una cosa. Buscar, puede ser aprovechando esta vitrina, quizás si hay un Venture Capital que tenga una mirada, que tenga el conocimiento de cómo hacer una, de abrir una empresa nacional del área minera que es de interés para todos los ciudadanos, abrir algo que sea como masivo, conversemos, digamos. Puede ser algo... Vienen... Yo tomo el desafío, fíjate. ¿Viste? Encuentro, bueno. Encuentro que un valora. Uno para la patria tiene que dar la vida. Yo comparto contigo. Y de hecho nosotros estamos en este programa un poquito por eso haciendo lo que podemos para traer conocimiento. Nosotros aprendemos, disfrutamos con Micho este programa. Y por el feedback que hemos tenido y estamos muy contentos, muy contentos con el feedback que hemos tenido y agradecemos a los que nos escuchan y nos ven. Pero fundamentalmente agradecemos a los invitados que son extraordinarios y nos han permitido aprender muchísimo. Yo quiero darte las gracias, Rodrigo. Te deseo el mayor de los éxitos. Vuelvo a insistir, yo voy a tratar de agarrarme una colita en algo, para no después de cinco años decir ¡Pah! Y lo tuve sentado conmigo y no hice nada. Pero de verdad, muchísimas gracias por tu aporte a la comunidad. Sé que desde hace años estás en esa línea y vas a traer innovación, bienestar y un aporte concreto al país. Y eso es una maravilla. Te agradezco, Montone. Y aprovechar, quizás me preguntaste ¿qué define un emprendedor? Y creo que se me quedó algo fuera. Vale. Yo creo que un emprendedor se define también por su familia. Yo, cuando me preguntan ¿qué soy? Digo, tengo familia emprendedora. Porque los fracasos se viven en familia y los éxitos se viven en familia. Y, sobre todo, los fracasos tienen que estar al lado y es importante. O sea, un emprendedor tiene que involucrar a su familia, tiene que estar al lado. Es parte... O sea, uno todos los días se levanta para sacar esto adelante. Y eso sin la señora y los hijos al lado y los papás es imposible. Así que eso yo creo que también define un emprendedor. Un emprendedor en solitario es muy difícil. Muy difícil. Cierto. Sí. Efectivamente. Has dado hoy día en esta conversación ideas que son muy profundas. Y que ojalá todos podamos aprender de ellas. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo capítulo con 8 de estos invitados tan extraordinarios que nos deslumbran con su conocimiento y su sabiduría. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo he disfrutado. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ustedes por su audiencia y a esta maravillosa producción que siempre nos acompaña en estos programas. Chau, chau.